¿Cuántos vienen a buscar una Palabra de Dios? ¿Amén? ¿Y los demás a qué viene, hermano? ¿Cuántos vienen a buscar una Palabra del Señor? Amén. A eso venimos a la iglesia a buscar una Palabra que nos guíe, que nos instruya, que nos muestre la ruta, el camino a seguir. Y quiero saludar a las personas que nos están viendo, escuchando a través de las diferentes plataformas digitales, en la televisión, en la radio. Le podemos dar un aplauso bien fuerte a todos ellos. Y los invitamos. Somos la iglesia de Cristo, tu única esperanza. Somos familia. Estamos felices de poder estar acá en la iglesia. ¿Usted está feliz? Sí, está feliz de estar en la casa del Señor. Lo voy a invitar que me acompañe y vamos a leer su Palabra en Salmos. Salmos 71 y voy a leer del 17 al 23. Salmos 71 del 17 al 23. Dice, tú mi Dios me has enseñado desde mi juventud y aún ahora sigo hablando de tus maravillas. No me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir. Tu justicia, oh Dios, llega a las alturas. Tú, oh Dios, ha hecho grandes cosas. ¿Quién puede compararse a ti? Me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. Volverás a levantarme de los abismos de la tierra. Aumentará mi grandeza y volverás a consolarme. Dios mío, santo de Israel, yo te alabaré al son del salterio y al son del arpa alabaré tu verdad. Mis labios se alegrarán cuando te cante, pues me has salvado la vida. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Señor Jesús, vamos ante ti, ante tu presencia. Espíritu Santo, necesitamos de tu guía. Necesitamos, Señor, esta palabra que sea útil, que sea eficaz. Señor, reconozco que no puedo hacerlo mejor, pero sé que tu Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para dar una palabra que necesitamos en esta tarde. Gloríficate, Señor, en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un salmo de David y él está declarando su vida. Una vida de búsqueda al Señor. Desde su juventud hasta su vejez, buscar al Señor. Él empieza a mostrarnos a través de este salmo, cómo él lo ha buscado a través de los años. No un año, no dos años, no algunos meses en la iglesia, no algún tiempo buscando del Señor, sino que es una vida de búsqueda de Dios. Son décadas buscando la presencia del Señor, son décadas siguiendo sus instrucciones. Él nos muestra que desde la juventud ha estado buscando a Dios. Dice, tú mi Dios me has enseñado desde mi juventud y aún ahora sigo hablando de tus maravillas. ¿Sabe, hermano? Me encanta hablarle de las maravillas del Señor. ¿Sabe? Me encanta anunciarle que tenemos un Dios poderoso. Me encanta decirle que Dios hace grandes cosas con los hijos que le aman. Me encanta decirle que Dios es poderoso. Me encanta anunciarle la grandeza de Dios que no solamente están en los cielos, sino que también Él las trae aquí a la tierra. Me encanta decirle que Dios es extraordinario. Me encanta decirle eso, hermano. Y dice, no me desampare Dios mío. ¿Y cuántos pueden decirlo conmigo así? Aunque llegue a estar viejo y canoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están canosos igual que yo? Yo veo a varios, hay varios canosos ahí. Pero no me desampare Dios mío. He visto tus milagros. He visto tu provisión. He visto tu cuidado. Y es por eso que David lo puede decir con toda claridad. No me desampare Señor. Aunque ahora esté viejo. Aunque han pasado los años. Aunque ha pasado la vida. Señor no me desampares. ¿Cuántos pueden decirle en esta tarde? Señor no me desampares. Entonces, me recuerdo que en la juventud, como a los seis años, estaba en un momento de mi vida, joven, chiquitito, un niño de seis años y tuve que pasar por una operación. Me llevaron al hospital en ese tiempo y estuve, me recuerdo que dos días en el hospital. Me operaron de una enfermedad que se llama criptorquidia. ¿Cuántos saben lo que significa criptorquidia? Me operaron de criptorquidia. ¿Querén que le diga qué significa? Yo sé que a ustedes les gusta que yo les cuente algunas cosas. Criptorquidia significa que los testículos no están en su posición. Y a los seis años, tuve que pasar por esa cirugía. Imagínense, yo no sé si me recuerdo tan bien o son las historias que me han contado mis padres y que me iban diciendo cómo lo viví. Pero me recuerdo que cuando desperté me dolía todo el cuerpo. Me dolía por todo el lado. Ni se imagina cómo me dolía todo. Pero a la semana, ya estaba en mi casa, un niño se recompone y está nuevamente con todo el ánimo. ¿Y sabe qué me pasó? Estaba en la iglesia. En la iglesia de ese entonces, de ese momento. Y en esa iglesia se pedía la oportunidad. No sé si alguno estuvo en ese tipo de iglesia donde uno se anotaba y pasaba adelante y contaba su testimonio. A los seis años, mis papás no sabían que yo me había inscrito para contar mi testimonio. Y ya le conté de qué era mi testimonio. Entonces, no era tan... Era difícil decir las palabras. Yo ahora se lo digo más abiertamente, pero antes en la iglesia, imagínense, decir testículo era difícil. Y yo sé que algunos también me están mirando ahora así como, ¿qué está hablando este pastor? Pero era mi operación. Por eso le dije que se llama Criptorquidia. ¿Ve que suena más bonito? A usted ya se aprendió ahora una nueva palabra. Yo fui operado de Criptorquidia. Suena bonito. Entonces, bueno, me acuerdo que me anoté y en el momento cuando pasaban cada una de las personas a dar su testimonio, yo de seis años subí al altar, me puse a llorar una vez más. No sé si me gusta llorar, pero es algo que hago normalmente. Me puse a llorar y le di gracias al Señor porque había salido bien la operación y estaba completamente sano y ya estaba en mi casa todo bien. Le di gracias al Señor a los seis años. ¿Sabe qué pasaron los 16 años, los 26 años, los 36 años? No tengo 46, tengo 43. Y ahora a los 43 años le doy gracias al Señor porque he visto sus maravillas. Le doy gracias al Señor porque ha sido fiel. Y así como a los seis años me emocionaba decirle a la iglesia, Dios hace cosas. Bueno, quizá en ese momento solamente le dije gracias Señor. No me recuerdo muy bien, tenía seis años. Y le dije gracias Señor, pero ahora que ha pasado ya varios años y ya tengo 43 años, lo expreso con todo mi corazón y lo que quiero compartirle hermano en esta tarde es que Dios es bueno. Lo que quiero decirle es que Dios siga haciendo milagros. Lo que quiero compartirle es que usted tiene un Dios que creó los cielos y la tierra. Lo que quiero decirle es que usted tiene un Dios maravilloso, independiente de las circunstancias que estés pasando. Un milagro extraordinario puede pasar en su vida si usted lo cree con todo su corazón. Quiero decírselo así y así es el título del mensaje. Grandes son sus maravillas. Yo no sé si usted lo cree. Hermano, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Y el pastor en la reunión de las 11.30 nos hablaba de 20 años. Que en 20 años se pueden hacer tantas cosas. Y sabe cuando él predicaba, me acordaba que yo a los 23 años comencé a trabajar. Empecé a laborar en mi profesión. Y ahora tengo 43 años. Han pasado 20 años. Y sabe que yo tomaba mi espíritu que Dios ahora en esta temporada me iba a dar lo mío. Y yo no sé si usted lo toma para usted. Han pasado los años. Yo sé que muchos de ustedes han estado años sirviendo en la iglesia. Han estado años cumpliendo la palabra del Señor. Ha llegado la temporada. Que usted tome lo suyo. Grandes son sus maravillas. ¡Jaleluya! Grandes son sus maravillas. Así que puede pasar la vida. Nos podemos colocar canosos. Quizás más arrugados. Se puede hacer también ahí lifting. Colocarse botox. Para verse mejor. Pero la vida va pasando hermano. Pero seguimos creyendo que Dios es fiel. Seguimos creyendo en un Dios poderoso. Y yo quiero animarlo de esta forma. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en control. Grandes son sus maravillas. En el versículo 19 de este mismo Salmo. Salmo 71, 19 dice. Tu justicia o Dios llega a las alturas. Tú o Dios has hecho grandes cosas. Y aquí hay una pregunta que dice. ¿Quién puede compararse a ti? Hermanos, ¿quién puede compararse a Dios? ¿Quién puede compararse a lo que Él ha hecho? ¿Quién puede compararse cuando miramos el firmamento? Cuando miramos las galaxias. Cuando miramos las montañas. Cuando mira el mar. ¿Quién podría ser un mar? ¿Quién puede compararse a este Dios tan grande? ¿Quién puede compararse a este Dios tan extraordinario? En Salmos 8, 3 al 9. Dice. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estreñas que tú mismo hiciste. No puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. ¿Qué es la raza humana? Dice otra versión. ¿Qué es el ser humano? Cuando pienso en la grandeza de mi Dios. Cuando pienso en este Dios que está fuera del tiempo. De los límites del tiempo. Que está más allá de la ciencia. Que está más allá de la filosofía. Que está más allá de cualquier estudio que podamos hacer. Cuando pienso en mi Dios. Cuando pienso y cuando veo sus obras hechas por sus dedos. Cuando veo la magnificencia de las obras creadas por mi Dios. Digo. ¿Quién soy yo para compararme a ti? Cuando pienso que yo soy solamente un ser humano. Y veo a un Dios tan grande. Como David en esa reflexión que hacía. Y que miraba igual que usted, igual que yo. El cielo. El mar. A mí me encanta mirar la montaña. Me encanta mirar la creación de Dios. Y veo cuán grande es Él. A través de sus obras. Que ha hecho para que nosotros, sus hijos, las disfrutemos aquí en esta tierra. Qué hermoso pasar un tiempo en la montaña. Qué hermoso ir al mar. ¿A cuánto le gusta ir al mar? A bañarse en el mar. A mí no me gusta tanto. La arena. No sé. Tengo ahí mis toques. Tengo tics y tengo varios toques. Pero la grandeza del Señor. Disfrutar de las maravillas del Señor. Y digo, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Pero ¿sabe qué dice? En el versículo 5. Nos creaste casi igual a ti. Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Sobre ovejas y vacas. Sobre animales salvajes. Sobre aves y peces. Sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Cuán grande eres en toda la tierra? Aleluya. Si se lo va a dar al Señor. Déselo bien fuerte. ¿Cuán grande eres Señor en toda la tierra? Y sabe que veo en esta reflexión de David. Porque David ve lo asombroso que es Dios. Ve lo extraordinario que es nuestro Dios. Ve las maravillas que él ha hecho. Y él dice y hace esta reflexión. Yo pienso que él hace este pensamiento y dice. Pero ¿qué podría hacer yo delante de Dios? ¿Qué voy a hacer yo delante de este Dios tan grande? De este Dios tan poderoso. Pero ¿sabe qué se le revela a David? Que Dios te dio autoridad. Y que Dios te dio dominio. ¿Y sabe sobre qué? Te dio autoridad sobre la tierra. Donde pisare la planta de tus pies. Dios te da autoridad hermano. Y a veces en esta reflexión. Y que nos vemos tan pequeños. Nos vemos tan chicos. Es verdad. Delante de este Dios tan grande. Podemos ser criaturas. Quizás insignificante. Pero para Dios tú vales mucho. Pero para Dios tú eres hechura de su mano. Para Dios tú eres real sacerdocio. Te ha hecho rey. Y te ha hecho sacerdote. Para tener autoridad en esta tierra. Porque yo sé que es más fácil entender que Dios es grande. Porque Dios es grande. Porque Dios es soberano. Porque Él es extraordinario. Porque Él tiene el control. Pero tú también tienes que entender. Que Él quiso darte autoridad. Que Él lo quiso hacer. Y no puedes toda la vida decir. Es que no valgo nada. Pero si Él pagó precios de sangre en la cruz por ti. Por tu alma. Por tu vida. Y Él dijo quiero darte una vida plena y abundante. Él lo quiso hacer. A Dios se le ocurrió. Al Dios que hizo los cielos. Al Dios que hizo este mar extraordinario. A Él se le ocurrió darte autoridad. Puede decir autoridad. Puedes colocar la imagen por favor. Dios nos da autoridad. Y Dios también nos da dominio. Hermano. Dios te ha dado estas cualidades. Estas características. Para que puedas. En esta vida. Ver esas grandes maravillas. ¿Cuántos quieren ver grandes cosas? ¿Cuántos quieren ver maravillas en su vida? Si usted lo quiere. Dios te ha dado autoridad hermano. Dios te ha dado dominio. Sobre las cosas. Autoridad en tu trabajo. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo es el que te da la ruta. Pero me encanta porque el Espíritu Santo nos da sabiduría. Nos da ciencia. Nos da conocimiento. Entonces cuando estás en tu trabajo. Tienes autoridad para resolver problemas difíciles. Cuando hay un problema difícil en la oficina. Que nadie lo pueda resolver. Diga. Aquí estoy. Para resolver esos problemas. ¿Sabes por qué lo puedes resolver? Porque el Espíritu Santo está en ti. Y te da sabiduría. Y te da conocimiento. Y te empieza a expandir tu mente. Y decir. Pero ¿cómo puedes saber esto? Porque Dios está en ti. Y las cosas que no has visto. Que no han oído. Que no han llegado. Son las que están preparadas para los hijos que lo buscan. Que le aman. Dios te quiere revelar secretos extraordinarios. Para que puedas ver las maravillas de Dios aquí en esta tierra. Hermano. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Yo te quiero animar. Para que tú lo creas. Y para que diga. Ah, pero es que me levanto el lunes. Me levanto el martes. Me levanto el miércoles. Y la rutina a veces los mata. Tienes autoridad hermano. Hermanos. Tienes autoridad sobre el trabajo que Dios te ha dado. No tiene que ser algo que te frustre trabajar. Y el pastor lo decía en la mañana. Tiene que ser algo que sea. Que te haga feliz. Que lo disfrutes. Veía una entrevista de Lionel Messi. Hace unos días. Y él decía. Disfruto lo que hago. Disfruto mi trabajo. Disfruto lo que. El don que se me dio. Para poder desarrollarlo. Y ¿sabes qué? Dios también te ha dado un don a ti. Hermano. Dios te ha dado un don particular a ti. Yo me recuerdo. Que cuando escuchaba este mensaje. A los 20 años. Y me decía. Dios me ha dado un don particular. Y yo decía. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero desarrollar. Y ¿sabes qué empecé a hacer? A desarrollar el don particular. Que Dios me había dado. Y eso. Me llevó. A que me subieran de posición. La vida. No se acaba en una sola posición hermano. No te frustres. ¿De dónde estás ahora? Porque Dios te quiere llevar más alto. Ni lo que piensa. Ni lo que imagina. Dios es más grande. Hermano. Déjame decírtelo de nuevo. Y te lo voy a gritar. Grandes son sus maravillas hermano. Para tu vida. Si usted lo cree. Tómelo con todo su corazón. Grandes son sus maravillas. Así que usted tiene. Dígalo. Autoridad. Y dominio. Y dominio. Créalo. Créalo. Créalo hermano. Salmo 71. Seguimos con la historia. Salmo 71. 20 y 21. Dice. Me has hecho ver muchas angustias y males. Pero volverás a darme vida. Volverás a levantarme de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza. Y volverás a concelarme. Aquí. David nos muestra. Cómo es la vida. La vida real. Porque sí. Grandes son sus maravillas. Y quisiéramos que todo el tiempo. Estuviéramos. En la cresta de la ola. En lo más alto. Pero también hay momentos que son difíciles. También hay momentos que pasamos por el valle. De sombra y de muerte. También hay momentos que pasamos la tempestad. Y que la barca se nos mueve. También pasamos momentos donde. Quizás nuestra fe empieza a decaer. Hay momentos en la vida donde. La angustia. Donde la depresión. Donde las cosas difíciles. Nos empiezan a atormentar. Nuestra vida. Y así como David decía. Grandes son tus maravillas. También entendía que había momentos de dificultad. También entendía que había momentos difíciles. Que afrontar. Y cuando estaba preparando el mensaje. Hace alguna semana. Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje. Y estuvimos en una ciudad. Donde el Espíritu Santo. Me hablaba tan claramente. De los periodos difíciles. Me hablaba tan claramente. De que también hay temporadas. Que uno no quisiera pasar. Pero que son parte de nuestra vida. Son parte del vivir. Y quiero leerte en Filipenses. En Filipenses 1 del 3 al 5. Dice. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría. Por todos ustedes. Me alegro mucho. De que me hayan ayudado siempre. Que he anunciado la buena noticia. De salvación. Desde el momento en que comenzaron a creer. Hasta ahora. Esto lo escribe Pablo. Y Pablo escribe esta carta. A los filipenses. Y dice. Me alegro mucho. Dice. Me alegro mucho. De que me hayan ayudado siempre. Que hayan anunciado. La buena noticia. De salvación. Desde el momento en que comenzaron. A creer. Hasta ahora. Sabe que esta carta. Solamente tiene cuatro capítulos. Y en esos cuatro capítulos. Pablo. Habla 16 veces. De alegrarse. De regocijarse. De estar felices. De vivir una vida cristiana feliz. Y él. En cada capítulo. Habla. Del gozo. De Dios. Habla del gozo. De la salvación. Habla de. Estar felices. Y sabe donde escribió esta carta. El apóstol. La escribió desde la cárcel. Él estaba en una cárcel en Roma. En el año. Dicen los estudios. Entre el año 60. Al año 62. Después de Cristo. Después de que Cristo. Murió y resucitó. En el año 60. Al año 62. Pablo. Estaba en esa cárcel. Escribiendo. Para nosotros. Esta carta. Que estaba inspirada. Por el poder del Espíritu Santo. Y. Ahí pusieron una imagen. Ahí estoy. Ahí estoy. De short. Short corto. Como dirían algunos. Pero cuando entré. A ese lugar. Que es una. Que es una cárcel. Bien particular. Porque no es como lo imaginamos ahora. Como las cárceles de ahora. Sino que eran. Estilos calabozos. Donde a los presos. Los metían. De esta forma. Los tomaban. Y los tiraban. Y estaban en un lugar. No sé. Dos por tres metros cuadrados. Y. Y ahí vivían. Y ahí estaban. Y les tiraban el alimento. Y cuando uno empieza a pensar. Que Pablo. El gran apóstol de Dios. Tuvo que vivir. Por esos momentos. Por esos procesos. Difíciles. Y quizá. La carta. Tendría que haber dicho. Sufro mucho. Estoy en depresión. Estoy en angustia. Ayúdenme. Pero él dice. Me alegro mucho. Y yo pensaba esto. Y decía. ¿Cómo se puede estar alegre. En un calabozo? ¿Cómo se puede estar alegre. Si lo golpearon? ¿Cómo se puede estar alegre. Si estaba comiendo. La comida de la cárcel. Hermano. ¿Cómo se puede estar alegre. Cuando estamos en los momentos. Más difíciles de nuestra vida. Porque lo normal. Porque lo natural. Sería. Ayúdenme. Lo normal sería. A un Pablo. Que estuviera destruido. Que estuviera botado. Que estuviera llorando. Pero sabe. Que en esos cuatro capítulos. Anima a la iglesia. Anima a seguir. Predicando. El mensaje. De la buena noticia. De salvación. En ese momento. Que Pablo estaba. En la cárcel. En el hoyo de desesperación. Él no dice. Ayúdenme hermano. Sino que dice. Sigan anunciando. Que Cristo. Es el Rey. De Reyes. Y es el Señor. De los señores. Él sigue anunciando. Desde su corazón. Porque las circunstancias. Las circunstancias. Son externas. Y uno deja. Que esas circunstancias externas. Se metan en lo interno. De nuestra vida. Si. Es verdad. Estamos en los calabozos. Si. Es verdad. Estás viviendo. Temporadas difíciles. Si. Es verdad. Pero no dejes. Que esa realidad. Se meta. En tu vida interna. Cristo. Está en ti. Cristo. En ti. Y él crece. Cuando nosotros morimos. Y él sigue creciendo. Nosotros. Cuando nosotros. Seguimos muriendo. Y como veo. El ejemplo. De Pablo ahí. Estando en la cárcel. Estando en el momento. De angustia. Aquí ninguno. Está en la cárcel. Porque está en la casa. De Dios. Y si. Estás viviendo. Una temporada difícil. Un momento. Que te golpea la vida. No dejes. Que las cosas externas. Se metan. En tu vida interna. Que está pegada. Mi alma. Está pegada. A ti. Señor. Me sostiene. Tu espíritu. Santo. Porque mi vida. Está fundamentada. En lo que creo. De mi Cristo. No en lo que veo. Sino que en lo que creo. De mi Cristo. Y aunque sé. Que ahora estoy en la cárcel. Pablo decía. Sé que voy a salir de ahí. Y sabes que Pablo. Salió de esa cárcel. Y estuvo. Cuatro. Cinco. Seis años más. Según algunos de los estudios. Predicando el evangelio. ¿Crees que se atemorizó. Después de estar en la cárcel. ¿Crees que él dijo. No. Hasta aquí no más. Hasta aquí sigo a Cristo. Esto está muy difícil. Ya me golpearon. Me han lacerado. Varias veces. Hasta aquí no más. Llego en el evangelio. Él siguió. Sale de la cárcel. Y sigue fundando iglesia. Para que se siga expandiendo. La palabra de Dios. Aquí en esta tierra. Y ahora. Hay tantas iglesias. En el mundo. Pero partieron poquitas. Desde lo poco. Se puede hacer mucho. Desde la nada. Pueden haber muchas cosas. Muchas cosas. Y. Dieciséis veces. Me gustaría que se grabe ese número. Dieciséis veces. En esta carta. Pablo. Dice. Alégrate. Dice. Gózate. Wow. ¿Cómo me puedo alegrar? Si paso pruebas. ¿Cómo se puede estar alegre? Si estoy viviendo. En la desesperación. ¿Cómo se puede estar alegre? A pesar de estar en prisión. Pablo seguía haciendo un impacto. En el reino de Dios. Pudo predicar el evangelio. ¿Sabe a quién? A los guardias que estaban ahí. Los mismos que lo encarcelaban. Él les predicaba de Cristo. Y a otros prisioneros. Él le hablaba. Del amor del Señor. Y a veces cuando estamos. En nuestra desesperación. Nos encerramos tanto. En lo que nos está pasando. Y no vemos que hay otras personas. Que necesitan que tú les entregues el mensaje. Yo me recuerdo. Que cuando estábamos viviendo. Nuestra temporada. Quizá más difícil. Que hemos vivido. Como matrimonio. Con mi esposa. Y me recuerdo. Que cuando. Nuestro hijo estaba en la Neo. Y nos juntábamos. Con otras personas. Que estaban en la Neo. Nuestro hijo. Era el más pequeño de todos. Era el que tenía. La menor probabilidad de vida. En ese momento. Era nuestro hijo. Pero yo me. Yo veía a mi esposa. Llegábamos a la Neo. Habían otros papás. Y nos miraban. Y nos decían. Y le decían a mi esposa. ¿Qué droga estás tomando? ¿Qué pastillas te estás tomando? ¿Por qué estás feliz? Si tu hijo está ahí. Con todos los cables. Y está. Y puede morir en cualquier momento. ¿Qué te estás tomando? Y en ese momento. Yo veía a mi esposa. Que le decía. Es que creemos en Cristo. Y le hablaba a otras personas. Que no conocíamos. Y le hablábamos de Jesús. Estábamos en el momento. De la temporada oscura. Pero tienen la posibilidad. De seguir llevando el mensaje. De salvación. Para otras personas. Aunque estés en la temporada más difícil. Tu vida sigue siendo de influencia. Hermano. Aunque estés en el hoyo. Tú sigues siendo. Hijo de Dios. Aleluya. Y era tan extraordinario. Porque. Porque están. Estar en la cima. Y estar en lo alto. Y hablar de la grandeza de Dios. Uno lo disfruta también. Pero cuando uno está en ese momento difícil. Y decir. Dios es grande. Wow. La gente queda como. ¿Cómo Dios es grande? Si estás aquí viviendo el mismo problema que yo. Pero es que yo sé. Que vamos a salir de esta situación. ¿Por qué yo sé que voy a salir de esta situación? Porque tengo un Dios soberano. Que está en control de todas las cosas. Hermano. A Dios no se le ha perdido el control. Él sigue estando en control. Y Él a su debido tiempo. Va a hacer. Grandes maravillas. En tu vida hermano. Aleluya. Aleluya. Pablo sabía que los filipenses estaban orando por Él. Y le estaban apoyando. En su encarcelamiento. Somos familia. Nos ayudamos los unos a los otros. Oramos los unos por los otros. Y es por eso que el martes. Vamos a hacer el ungimiento con aceite. Donde oramos los unos por los otros. Somos familia. Nos importa. Hermano. Nos importa su vida. Nos importa cómo está. Oramos por ustedes. Nos importa. Porque somos personas que nos ayudamos. Dios nos puso en comunidad. Nos puso en esta iglesia. Dios te trajo hermano. No, no. Tú no escogiste esto. Dios te trajo. Dios te escogió. Desde el vientre de tu madre. Dios te escogió. Te miró. Y dijo tú eres mi hijo. Es chura hermosa. Algunos nomás dijeron gloria de hoy. Pero créaselo hermano. Usted es una maravilla de Dios. Usted. Díganle a su hermano que está al lado. Usted es una maravilla. Pablo creía en el poder del Espíritu Santo para fortalecerlo en tiempos de debilidad y dificultad. El Espíritu Santo produce frutos en nuestra vida. Y uno de los frutos en nuestra vida es el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y ese gozo se basa en lo que vivo? No. Ese gozo se basa en lo que creo. ¿Y en quién he creído? En el que me salvó. ¿En quién he creído? En el que me rescató. ¿En quién he creído? En mi Dios. ¿En quién he creído? En Jesús. En Él. En Cristo, hermano. Pablo tenía una relación profunda con Jesucristo. Creía firmemente en la obra redentora de Cristo. Y en la esperanza de la vida eterna. Hermano, esta vida no se termina aquí. Sino que continúa eternamente y para siempre junto con Dios. Pero Dios te puede dar grandes maravillas aquí en esta tierra. Y yo lo creo. Han pasado los años y hemos visto la bondad de Dios aquí en esta tierra. Ha pasado muchos años y hemos visto que Dios ha sido fiel. Y entonces la pregunta que nos hacíamos aquí en esta interrogativa. ¿Cómo se puede estar alegre? ¿Cómo se puede estar alegre en momentos difíciles? Es cuando Cristo ha sido tu plenitud en tu corazón, en tu espíritu y en tu vida. Cuando Cristo es el centro de todo. Cuando Cristo es lo que alumbra tus pasos. Es que cuando te despiertas en la mañana dices gracias Cristo. Gracias Cristo por todo lo que has hecho. Gracias Cristo por todo lo que hiciste. Y gracias también por todo lo que vas a hacer. Porque tengo esperanza. Nuestra iglesia se llama Cristo. Tu única esperanza. Un lugar de fe. Y esperanza. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Cristo en usted. En la esperanza de gloria. ¿Usted lo cree con todo su corazón? Puede pasar el pianista por favor. Pablo tenía una relación profunda con Jesucristo. Y a eso lo invito en esta tarde. A tener una relación profunda con Cristo. Porque cuando pase por el valle de sombra y de muerte. No temerá mal alguno. Porque su vara y su callado le infundirán aliento. Y cuando alza sus ojos hacia los montes dirá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos y la tierra. Cuando tengo una relación con su palabra que está en mi vida. Cuando fluye su palabra en su espíritu hermano. Aunque pase por esas temporadas. Su esperanza sigue estando en Cristo. Sus ojos siguen estando en el salvador de su vida. Filipenses 4. Del 4 al 7 dice. Vivan con alegría su vida cristiana. Hermanos déjenme decírselo de nuevo. Viva con alegría su vida cristiana. No somos de esos cristianos que sufrimos. Señor llévame. No somos de los cristianos que decimos. Gracias Señor por todas las cosas que has hecho. Viva con alegría su vida cristiana. Y cuando vemos el contexto. Pablo. Seguimos hablando de filipenses. Sigue en la cárcel Pablo. Pero nos anima. Y en esta tarde. Nos anima. Y nos dice. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho. Y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. ¿Cuántos quieren vivir con alegría? Hermano. En Dios se puede vivir alegre. Como dicen por ahí. Pare de sufrir. Pero voy a decirlo así mejor. Viva con alegría su vida cristiana. Sea alegre. Alégrese. Y aunque viva diversas pruebas. Alégrese. Porque Dios está en usted. Porque lo ha salvado. Que todo el mundo. Que todo el mundo. Se dé cuenta. De que ustedes son buenos. Y amables. Amén. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien oren. Y pídanle a Dios. Todo. Todo. Lo que necesiten. Y sean. Agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay en esta tarde? Y este. Y este versículo me encanta. Este versículo tiene que ser algo que. Este siempre en nuestro espíritu. En nuestra mente. Así Dios. Les dará su paz. Esa paz. Que la gente de este mundo. No alcanza. A comprender. Pero que protege el corazón. Y el entendimiento. De los que ya son. De Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Esa paz. Va a estar en tu mente. Y en tu corazón. Esa paz. Va a estar en tu trabajo. Esa paz. Va a estar en tu hogar. Esa paz. Va a estar en tu diario vivir. Porque no es una paz. Que se mueve. Por las circunstancias. Es una paz interna. Es una paz. Que. Ni siquiera. La podemos entender. Con nuestro cerebro. Ni siquiera. La puedo comprender. Esa paz. Que sobrepasa. Todo entendimiento. Es la paz. Que Dios nos da. A los hijos. Que son de Cristo. Jesús. Esa paz. Inunda tu hogar. Y yo oro. Al Espíritu Santo. Para que su. Paz. Te inunde. Y para que seamos. Personas agradecidas. Y para que seamos. Personas felices. Y que cuando la gente. Nos vea. Y nos diga. Tú estás loco. Pero mira. Lo que te está pasando. Y sigues alegre. Tú estás loco. No importa lo que digan. No se alcanza a entender. Pero sigo estando feliz. Sigo estando pleno. Y yo sé. Y yo sé. Que Dios te va a sacar. A abundancia. A prosperidad. A una vida plena. Jesús lo dijo así. El diablo vino. A matar. A robar. Y a destruir. Pero yo he venido. Para darles una vida plena. Y abundante. Ese es Jesús. Ese es mi Dios. Que no pase. Su vida hermano. Iglesia. Tras iglesia. Lugar. Tras lugar. Plántese. La casa de Dios. Y usted crecerá. Como las palmeras. Como dice su palabra. Y cuando pase. Por esa circunstancia difícil. Por el valle. De sombra y de muerte. En su espíritu. Diga. No temo. Ya no temo. Antes temía. Antes tenía miedo. Porque estaba solo. Porque vivía. Sin fe. Y sin esperanza. Pero ahora estoy con Cristo. Pero ahora sus ángeles. Me cuidan. Me cubren. Pero ahora su espíritu santo. Guía mi caminar. Ay. De que voy a temer. De quien temeré. Quien peleará contra mi. Quien se atreverá. A pelear contra mi. Si el Dios de los ejércitos. Va conmigo. Si el está contigo hermano. Quien contra ti. Así que cuando pase. Su temporada. Y si la está pasando. Levanta su mano. Y dele gracias. Y sonría. Sea feliz. Sea alegre. Alégrese. Y como decía Pablo. Se lo repito. Alégrese. Porque Dios. Vive. En usted. Porque Dios. Está en usted. Hermano. Y como decía. El título de este mensaje. Grande. Grande son. Sus. Maravillas. Grande son. Sus maravillas. Y quiero terminar. Don Salmo 71. Dice Dios mío. Santo de Israel. Yo te alabaré. Al son del salterio. Y al son del arpa. Alabaré. Tu verdad. Mis labios se alegrarán. Cuando te cante. Pues me has salvado. La vida. Y yo lo siento así. Desde mi juventud. Y yo sé que muchos. Como yo. Lo sienten así. Dios. Me ha salvado. La vida. Dios te ha salvado. La vida. Hermano. Dios te ha salvado. La vida. Podríamos. Haber estado. En cualquier lugar. En cualquier sitio. Pero a Dios. Le plació. Llamarte. Su hijo. Él te ama. Hermano. Él nos ha salvado. La vida. Gracias Señor. Vamos levanta sus manos al cielo. Y dele gracias. Dele gracias al Rey. Dele gracias a Dios. Vamos con sus propias palabras. Este es un momento. De agradecimiento. Nuestro Rey. Amén. 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 Amén.